Francisco Bonfigli, una nueva exposición rural en Chivilcoy, un día hermoso, día sábado. La gente está empezando a caminar, a recorrer la muestra y agrocomercial presente como todos los años. ¿Qué tal Silvio? Sí, la verdad que muy contentos, otro año más, otra expo más. Y bueno, con la mejor expectativa y felices de estar acá. Bueno, contanos un poco qué es lo que has traído acá, estos tractores. Bueno, veo allá uno, un 215. Bueno, como novedad trajimos el nuevo Pauni Brioso, que es un tractor que salió a la venta el año pasado, a mitad de año pasado. Es un motor con motor Cumming electrónico de 215 HP, transmisión Carraro, doble bomba hidráulica de centro cerrado. Bueno, es un tractor adaptado a la exigencia del productor hoy en día, para la siembra directa, adaptado a las mayores exigencias de la siembra, lo que pide el productor. Y la verdad que está teniendo una aceptación muy, muy buena. Como siempre, lo que se basa Pauni, una buena relación precio-calidad. La verdad que estamos muy conformes con los primeros rendimientos del tractor, que es un tractor lanzado recientemente. Y bueno, un tractor que la verdad que estamos muy conformes y con muchas expectativas en lo que es la venta. Bueno, se lo ve robusto, con duales, y me imagino que debe ser para tirar algún asembrador importante, tipo araña, de ese estilo, para muchas extensiones importantes. Sí, sí, tal cual. Está preparado para la exigencia hoy del productor, con alto caudal hidráulico y lo que es el motor electrónico Cumming, que le da una potencia muy buena y sí, sí, tal cual. Está un tractor que puede ser para una sembradora hidril, por ejemplo, 10 metros ancho de labor, la llevaría bien. Y después, lo que, por ejemplo, está enganchado ahora con una sembradora de grano grueso, de maíz, que bueno, andaría sobrado el tractor perfectamente. Bueno, Pancho, te pregunto, ¿qué le hace falta al productor? ¿Está necesitando tractores? ¿Está necesitando cosechadoras? ¿Está necesitando sembradoras? ¿Cómo es el mercado? Bueno, primer, principal, el productor está necesitando lluvia. Bueno, pero ya hubo una de 50, que más o menos cambió las expectativas. Sí, obvio, mejoró a lo que es la siembra fina, trigo, cebada, ya mejoró un montón, las expectativas son muy buenas, lo que es los cultivos y de cara a la siembra que viene, el perfil mejoró, mejoró mucho. Va a haber maíz de primera, de maíz temprano, que el año pasado casi que no hubo. Va a haber trigo también. Exactamente, va a haber trigo. Si Dios quiere, va a haber trigo y ya va a haber siembra de primera, de maíz. Así que es un gran paso. Y como es, bueno, después el productor, más allá del tema económico y político, sí, siempre se necesita financiación, acorde a la producción, siempre. Pero bueno, si Dios quiere, si hay una mejora, va a haber, va a haber, vamos a poder ofrecer buenos créditos y remontar un poco el nivel de venta a lo que venía haciendo los años anteriores. Claro, sí, el productor obviamente está esperando a ver qué pasa el 22 de octubre, a ver qué medidas se toman, si hay un cambio de gobierno o no, no sé, o sea, no podemos hacer futurología, pero sí el productor se caracteriza por, antes de tomar una decisión, porque son decisiones importantes de mucha inversión, por lo menos estar seguro en lo que va a ser. No, seguro, seguro, seguro. El aspecto político es muy importante. Pero, bueno, la economía tiene que ofrecer alternativas para que el productor pueda financiar la maquinada agrícola. Pero lo va a haber, lo va a haber, así que esperemos el año que viene poder tener un año distinto. Así que, bueno, con la mejor expectativa, como siempre, como el productor que siempre va apostando y siendo optimista. Bueno, Pancho, los que no pudieron llegar al stand, los pueden encontrar en la Avenida Mitre. Sí, seguro, obvio, lo esperamos, como siempre, como todo el año, también con la sembradora Crucianelli, que es la sembradora líder del mercado argentino. Toda la línea, de fino, de grueso, modelo Aydril, modelo Plantor, Pianeri Gringa. Así que los esperamos con la mejor oferta de siembra y de tractores.